Un macerati panda ruleteando con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace y bolsita de mano Por el maleco lo miran tumbado, los ruidos abajo estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, solpaco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados, pónganse abusados Y puro pa' rap music, oh yeah, yo a Eli Hacen mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y bien perfumo si voy pa' algún lado, Caroni Herrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8, también X3, saben tengo de todo Es que es privado, me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos, pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan, la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen caliente cuando se medita He visto bien y molestan y me brillan, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta vida Música 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 Gracias por ver el video